Si te acuerdas cuando te besé aquella vez a punto de amanecer ¿Cómo fue? Estabas temblando y de mi mano te aferrabas Si te acuerdas que te conocí en el café y al mirarme en tus ojos fue quien te besé Estabas nerviosa y la mirada me bajabas Y sin embargo ya olvidaste nuestras noches encerrados Que no se te olvide que tú misma prometiste quedarte a mi lado ¿Cómo fue? Estabas nerviosa y la mirada me bajabas